Banda, 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 ¿qué creen? Vamos a hacer un ramo, vamos a hacer un ramo de 200 rosas, raza. Eh, qué emoción, qué emoción. Ah, ya les mando mensaje de queda al queda. Banda, banda, vamos a hacer un ramo de 200 rosas. A ver qué tal se mira, viejo, luego les mando fotos. Un saludo, tengan un buen día. Banda, banda, así va mi ramo, miren. Ahí está el mero galán. Qué huele, miren. Y el cliente se puso bello, nos trajo chelas. ¿Está activado tu gusto, hermano? Sí, güey. Una vez que me conecto sin querer. Cuando vas a ver, que mi música escucha ya más, güey. Ah, eras tú? Me emocioné, güey. Ya están poniendo música buena, güey. Todas las que se ponen aquí, el compito, ya. Ay, me sacaron, güey. No mames. No, ya déjame ya, te lo compro, güey. ¿Qué dice tu tía? En la pieza, güey. Vete, speaker, o algo así. ¿Cómo hará? ¿Qué dice tu tía, chicas? ¿Cómo hará? ¿Quién es un chacán? 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 ¿Quién es un chacán?